Se trata del sistema de viaje Hop On, Hop Off, una tendencia turística mundial en la que el viajero arma su viaje según sus preferencias. Que tanto el extranjero como el ecuatoriano viaja de una manera flexible e independiente por el país, eso quiere decir que ellos deciden dónde comienzan, dónde terminan su viaje y cuánto tiempo se quedan en cada destino. Dentro de los paquetes están las visitas a parques nacionales, además de participar en los procesos del café y del cacao, recorrido en los que se puede visitar también comunidades indígenas. Esta propuesta de turismo personalizado ha sido exitosa a nivel nacional e internacional. En un año hemos logrado posicionarnos como la empresa número uno en TripAdvisor, que es un sitio donde los pasajeros miden qué tan satisfechos están con el servicio, entonces eso para nosotros es muy importante y hemos llegado a manejar ya más de 2.000 pasajeros de más de 62 nacionalidades, incluidos los de ecuatoríamos. Los paquetes turísticos Wander Bus reducen significativamente los costos en relación a paquetes tradicionales. Una de las cosas más innovadoras ahora es que el pasajero antes de nuestro servicio tenía la opción o hacerlo en bus, o hacerlo de manera privada, que es decir un chofer y un carro particular, y la reducción en costos es por lo menos la cuarta parte. Uno de los objetivos del emprendimiento es que siga creciendo el turismo en el Ecuador. A que se den el chance a conocer el país, el viaje puede comenzar en cualquier parte del Ecuador, entonces es válido para cualquier y creo que se van a llevar una grata imagen de lo que ofrece el Ecuador y de estos nuevos emprendimientos que están dándose en el país. A la página web se llama Wander Bus de Ecuador y en la página web están nuestros números de contacto. Ahora usted con esta nueva modalidad elige dónde comer, dónde dormir y cuánto tiempo puede durar su aventura turística. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.